¡Hola a todos chicos! ¡Bienvenidos! ¡Soy Bles! ¡Sogamos con el torneo de Kanto Trainers! Vimos el primer combate y nos encantó, fue muy bonito y aquí llegan dos nuevos participantes a demostrarnos que saben manejar O eso esperemos a los Pokémon de la primera generación El líder del equipo de Kamikaze es un Raichu Un Pokémon rápido, normalmente de líder, se suele usar también para paralizar Veremos que sorpresa nos traen Y por el lado contrario, Michael, su Pokémon líder es un Snorlax Un Pokémon que aguanta muy bien por la parte especial Por lo tanto, veremos quien pasa a la siguiente ronda Así que, ¡vamos allá! Y el primer Pokémon que pisa el campo de batallas en este torneo de Kanto Trainers Es un Dragonite por la parte de Michael Y por la parte de Kamikaze, su líder Anubis, que es un Raichu Y empieza paralizando y rompiendo la habilidad Compensación al Dragonite Con el moflete estático Puede que se paralice, pero no lo logra y se mete el Danza Dragón Aumenta el ataque físico y la velocidad Pero ahora mismo la velocidad la tiene partida porque la acaban de paralizar Se adelanta con velocidad extrema Bosteado, más ataque físico, aún mucho cuidado Raichu aguanta como puede, quería encerrarlo en el Danza Dragón con él otra vez Pero ahora lo acaba de encerrar en el velocidad extrema Así que, Kamikaze retira a su Pokémon líder, Raichu Y da paso al siguiente Demote Flatulencio Que es un Weezing Por cierto, Shiny El Dragonite vuelve a repetir lo mismo por culpa de él otra vez con velocidad extrema Tantea la defensa física de Weezing que lo aguanta muy pero que muy bien Y Michael decide guardar a su Dragonite Y sacar al siguiente un Nightales Que encima nada más salir al campo de batalla Probablemente ahí está Plante la sequía Aumenta los ataques de tipo fuego un 50% Y reduce los de tipo agua Flatulencio había hecho niebla clara para quitar el bosteo Al Dragonite que acaba de retirar Michael Y cosa que Nightales aguanta muy pero que muy bien Retira de nuevo a este Pokémon Un tanteo por parte de ambos entrenadores de momento Y Kamikaze decide sacar a Macho Man el mote de su Nightalking Pero Nightales de Michael Había aprovechado perfectamente el cambio de Weezing Para meterse en maquinación aumenta mucho el ataque especial Y encima, gracias a que está el sol El rayo solar lo va a hacer en tan solo un turno Veremos si Nightalking lo aguanta dicho golpe tipo planta Veremos si lo aguanta, sí ¿Por qué? Porque el señor Nightalking es tierra, cierto Pero también es veneno, neutraliza la planta Y se come el tierra viva Nightales y el primer Pokémon De Michael en este torneo de Kanto Trainers Cae debilitado y sale el siguiente demote Requena y es un Charizard Shiny Y sabemos 100% que es Charizard Porque no están permitidas las mega evoluciones Así que Charizard solamente Retira a su Nightalking y sale demote Seymour SCT que es un Clefable Y se va a comer el Llamarada que no acaba de fallar Potenciado con el sol Veremos Clefable justo por la mitad de PS Utiliza un protección para tantear a Charizard Y quizá para ver si se vaya de una vez el sol Charizard ha cambiado a rayo solar Y también lo hacen tan solo un turno Porque aún está la sequía de Nightales Pero se ha protegido Clefable y se va el sol Por fin consigue que se vaya ese clima Retira a Michael a su Charizard Y da paso de nuevo al Dragonite Que está paralizado Pero aún le queda toda la vida Le puede hacer algo de daño a ese Clefable O eso creemos Porque acaba de sacar un Pokémon Dragón Contra un Pokémon Hada Clefable en el cambio Mete Deseo Y va a curarse el solito Deseo, protecciones, wizard Así que se va a curar toda la vida prácticamente Y va a utilizar velocidad extrema Tanteando la defensa física de Clefable Y el Deseo entra a jugar Se hace realidad Y se cura toda la vida prácticamente Y ataca con fuerza lunar Ataque tipo Hada No tiene compensación por ese toquecito de Raichu Le ha quitado un montonazo de vida Y se paraliza en el turno Que quizá le hubiese hecho algo de daño a Clefable Y lo hace Dragonite otra vez con velocidad extrema Menos cuánta vida le quita No está mal el golpe Y del segundo Fuerza lunar Kamikaze Pilla un poco más la delantera Porque remata al segundo Pokémon De Michael Pero el combate aún no ha acabado Puede pasar mil y una cosa Puede salir Charizard Este Pokémon tipo Fuego Para intentar golpear al Clefable Ya un poco tocado Ataca con Llamarada No falla el movimiento Golpe muy potente Tipo Fuego menos potente Porque ya no está el sol Lo deja con 61 de vida Pero vuelve a hacer lo mismo Clefable Deseo Y ahora va a caer el Protección Segurísimo para autocurarse Ahí está Protección 61 de vida Más el 50% del Deseo Esquiva encima el golpe siguiente de Charizard Que va a ser el Llamarada Se protege Y vuelve a hacerse realidad el Deseo Dejándolo con 162 DPS A ese Clefable De Kamikaze Llamarada Van 3 o 4 Llamaradas Que no falla ni uno Charizard No salta el Crítico Lo deja por la mitad de vida Y encima Clefable Tenía Tóxico Quiere que poco a poco Se vaya desgastando La vida De ese Charizard Mientras que ella Con su Clefable Se va curando poco a poco Los PS Con Deseo Y Protección Tan solo tiene que hacer eso Se ha dado cuenta Michael Retira a su Charizard Y da paso al siguiente Y es un Snorlax El líder De su equipo Un Pokémon que aguanta una bestialidad Como he dicho al principio Por la parte especial Falla la protección Porque ha sido en el cambio Retira manualmente Kamikaze A su Clefable Y da paso a Wizzing Sabe que este Pokémon Puede controlar a Snorlax Tranquilamente Maldición Se bostea El ataque y la defensa Más Pero sin embargo Baja un poco la velocidad Aunque le da lo mismo A este Snorlax Porque ya de por sí Es un Pokémon bastante lento Y Wizzing aprovecha Perfectamente Para meterle El Fuego Fatuo Merma Por la mitad El ataque físico De este Pokémon Por ahora No es por nada Pero en el Canto Trainers Estos dos Pokémon Ya se han visto las caras Un par de veces Y son muy buenos Pokémon La Quemadura Avanza un poquito En Snorlax Y encima se mete Divide Dolor Reparte los PS Por partes iguales Le baja a Snorlax Y le sube a Wizzing Pero Se tira a dormir Snorlax Utiliza descanso Se cura toda la vida Y el estaltrado Del fuego Pasa a ser El dormido De la quemadura Se va Y está ahora Dormidito Flatulencio Ataca con Pulso Umbrío Ataque tipo siniestro Que no le hace nada Pero nada de daño Por la parte especial He dicho que Snorlax Es buenísimo En este campo Utiliza Sonámbulo Es el descanso Sonámbulo Y maldición Con golpe cuerpo No está mal Ataque tipo normal Que reciba esta Le quita una barbaridad De vida Por ser Golpe crítico No la ha polarizado Gracias a Dios Y repite lo mismo Wizzing Divide dolor Reparte la vida Madre mía Como ha dejado A este Snorlax Y encima por ahora No puede hacer nada más Este Wizzing Que hacer un divididor Porque está dormido Y no le quita nada Aunque con el niebla clara Podría quitar el bosteo De la maldición No la había pensado Quizás este Wizzing Golpe cuerpo Otra vez de Snorlax Gracias al Sonámbulo Y puede paralizarlo Y lo consigue Ahora está paralizado Wizzing Se va a mover antes Snorlax Por lo tanto Kamikaze retira Su Pokémon tanque físico Wizzing Y saca a Doña Concha El mote de su Cloister Un Pokémon Super peligroso O sea Despierta Menos mal Utiliza golpe cuerpo Lo puede paralizar A este Cloister Con este movimiento Se paraliza No Y utiliza Rompecoraza Se baja Las defensas Pero se va a subir un montón El ataque físico El ataque especial Y también la velocidad Pero Snorlax Quizá le va a hacer otro golpe cuerpo Y ahora que tiene las defensas bajadas Quizá lo tumba Solo un golpe Lo paraliza Pero no Utilizó Michael Descanso Se cura toda la vida Bien hecho Pero ahora tienes a un Cloister Bosteado Delante tuya Y tiene una barbaridad De ataque físico Gracias al ser Rompecoraza Utiliza Caramano Aunque Snorlax Gracias a habilidad Sebo Lo puede aguantar Golpea una vez Sobrado Snorlax lo va a aguantar Sobradísimo Este ha sido golpe crítico Solo también le quita Muy poca vida Otra vez el tercer Caramano El cuarto Caramano Y el quinto Viene ahí Mitad casi de vida Snorlax Y lo aguanta Sobradamente Snorlax sigue dormido Como un tronco Pero va a utilizar El Sonámbulo Buscando quizá Golpear Mientras que sigue Dormidito Sonámbulo Ahí está Y ataca con No Descanso Falla Porque ya está dormido Y le regala Otro turno A Cloister Veremos si no salta Ningún crítico Golpea Primero con el Caramano El segundo Ahí va El tercero Sieve va a golpear Cinco veces Ahí está el cuarto Y por último El quinto Snorlax se queda Con vida roja Vida de color rojo Sigue dormido Como un tronco Pero va a utilizar El Sonámbulo Otra vez Quiere que salte El golpe cuerpo Sonámbulo De Snorlax Y no salta Que mala suerte Para Michael El golpe cuerpo Salta El descanso Lo retira Manualmente Yo hubiese dejado Que se muera Por así decirlo Snorlax Ya que está Con vida roja Y no creo que aguante A Cloister Y lanza A su Charizard Buscando el neutro Del hielo Contra él Pero Fijaos La vida que va a quitar Una barbaridad Ese es el primer golpe Ese es el segundo Y es casi crítico Y el tercero Lo tumba Y no ha saltado Ningún crítico Menudos golpes Pega Cloister De Kamikaze Tumba A Charizard Sale Zapdos Pero le pasa lo mismo Aunque sea un muy buen Pokémon Débil al hielo Ahí va otra vez El carámbano De Doña Concha Golpea la primera Golpea la segunda Con el carámbano Y de tan solo 3 Le sobran 2 carámbanos A Cloister Para tumbar otro Pokémon Más de Michael Impresionante Que mala suerte Para Michael En no haber podido Hacer ese Golpe cuerpo Ni tan solo Con los 2 Sonambulos Que lo ha intentado Sale el golem Aunque tenga el robustez El carámbano Se lo va a partir De tan solo Un golpe Carámbano Fijaos La vida Madre de Dios Segundo Ese golpe crítico Ahí está Y del tercero Otra vez De tan solo 3 carámbanos Tumba 3 Pokémon De Michael Y tan solo Le queda su último Pokémon Ya muy pero que Muy tocado Y es el señor Snorlax Dormido Con vida roja Y aunque tenga El sebo De habilidad No creo que aguante Los 5 carámbanos Que van a ir de Cloister Golpea la primera Y del segundo Carámbano Cloister Mote Doña Concha De Kamikaze Consigue tranquilamente La victoria Y pasa a la siguiente Ronda Así que chicos Este ha sido el segundo Combate del torneo De Kanto Trainers Entre Kamikaze Y Michael Me ha gustado Un montón Y Michael Quizá yo con Snorlax No hubiese hecho Descanso en el turno Que ha hecho Cloister El rompecoraza Yo hubiese atacado Con golpe cuerpo Buscándola Apareces Y quizá rematarla Porque se ha bajado Un montón La defensa física Por culpa del rompecoraza Pero bueno Michael habrá aprendido De los Cloister Me ha gustado muchísimo El combate Ha jugado muy bien Los dos Pero tiene que pasar uno Y ha ganado Kamikaze Así que chicos Espero que os haya gustado También a vosotros Desde aquí Os mando un fortísimo abrazo Os quiero mucho Como siempre con vuestros Likes y comentarios Me ayudáis un montón Y abajo en la descripción Siempre está Allí estará Mi Twitter y mi Facebook Para que me podáis seguir Estamos unidos Cada día Y también para que veáis Mis cosas de mi vida Personal Y muchas cosas importantes Como sorteos Etcétera Que cuento por ahí Gracias por estar conmigo Chicos Como siempre Cada día Chao 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 Gracias.